¡Gracias! ¡Gracias! Sencillamente es que me canso de hacer nada Y entonces tiendo a recordar, a recordar cosas de ayer Más no se piensa que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me ha padecido nublado El cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón ¡Ay! ¡Ay! ¡Sentimental! No nos extraña tanto el dulce de tus besos Y hasta disfruto la amargura que hay en mí En el asfalto no florecen los besos Hoy no hubo sol, hoy no hubo sol Por eso es que estoy así Más no se piensa que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental 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 ¡Sí! Y era una tarde de primavera Hoy es invierno y ya no hay flor El tiempo pasa y quien lo dijera Tu amo de casa y yo tu robador Y las mariposas con la mano de flor en flor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y las mariposas, y las mariposas Y las mariposas con la mano de herrero Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y las mariposas Gracias por la mano de herrero Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y las mariposas con la mano de herrero 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!